La Tierra Plana y el falso alunizaje Estoy en una cena con amigos discutiendo sobre ello Elevo la tertulia a público ¿Creéis que se pisó? Yo no Esto evidentemente causó un gran revuelo Ya que el portero cuenta con 13 millones de seguidores en Instagram Y más de 8 millones en Twitter El portero español Iker Casillas causó revuelo en las redes sociales A través de su cuenta de Twitter Cuestionó la veracidad de la llegada del hombre a la luna Con la misión del transbordador espacial Apolo 11 Para Casillas todo se trató de un montaje Y subió una encuesta para conocer la opinión de sus más de 8 millones de seguidores Y bueno, las respuestas no se hicieron esperar E incluso la revista National Geographic le contestó Iker, que sí se llegó a la luna, hombre Como era de esperar, los medios de comunicación saltaron rápidamente Para atacarle y promover la versión oficial de la NASA Incluso el astronauta y ministro Pedro Duque Contestó a Iker Casillas con el siguiente tuit Los hechos no cambian, opine la gente lo que opine Los aparatos que llevaron las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo Y enlaza aquí una fotografía supuestamente tomada por el Apolo 8 Pero Pedro Duque no es el único que ha defendido la llegada del hombre a la luna Sino que también lo hizo el otro día el conocido programa de televisión chileno La Red Donde estuvo con mi invitado Dr. Fay Es como cuando se habla de la conspiración de que no habrían llegado a la luna Y hay gente que insiste con que no habrían llegado a la luna Y por la bandera, por la sombra y fotografía Pero si de verdad esto fuera así Un viaje a la luna, un engaño de esta naturaleza Implica mucha gente, más de alguno habría hablado Los enemigos de Estados Unidos en la carrera espacial También se habrían dado a la tarea de desenmascarar este embuste En realidad tanto Rusia como Estados Unidos trabajaron juntos para promover el fraude espacial En este programa también hablaron extensamente sobre el tema de la Tierra plana Quiero plantear de inmediato un tema que a mí me parece muy apasionante de discutir Porque me sorprende, lo digo honestamente, que todavía haya gente que considere plausible esta teoría Vamos a hablar con el respeto que se merece de la Tierra plana Por supuesto, Eduardo, es impresionante como el último tiempo, desde hace más de un año Ha surgido un movimiento mundial que asegura que la Tierra es plana Bueno, uno tiene que decir algunas cosas en que se fundamentan primero Aquellas personas que dicen que la Tierra es plana En este librito que tenemos acá, pues, la Biblia La Biblia, hay muchos pasajes que te dice que la Tierra es plana Por lo tanto, todas estas personas se han leído la Biblia Y hoy día dicen que es plana, fundamentado, por ejemplo, en Samuel 2.8 Dice, porque de Jehová son las columnas de la Tierra Él afirmó sobre ellas el mundo Columnas La visión que se tenía, ojo, estamos hablando de hace más o menos unos 2.500 años atrás Cuando se escriben estos textos Por humanos Por humanos, el genio bíblico Vemos cómo intentan pintar el tema de la Tierra plana como algo exclusivamente religioso Que depende de la fe Pero en realidad no es así para nada Si bien las escrituras van acorde a la realidad observable La Tierra plana se basa precisamente en el método científico Mediante el cual podemos ver, por ejemplo, que el agua no se pega al exterior de una esfera Cuando tú tomas al pie de la letra lo que dice la Biblia Porque podríamos decir que esa misma fuente bibliográfica es la que dice que El universo se creó en siete días Y que tiene determinada data de existencia Cuando ha sido demostrado que no ha sido así La data de existencia es anterior Y si bien el Big Bang es una teoría Es la más plausible de esta hora En realidad el Big Bang no es nada plausible Teniendo en cuenta el perfecto orden que observamos a nuestro alrededor Y la complejidad que presentan los cuerpos con vida Es mucho más plausible pensar que todo ha sido creado por una mente inteligente También todos estos que defienden Basados en estos ámbitos religiosos sobre todo Que la Tierra es plana Mira, dudan mucho de todo lo que es la NASA Dudan muchísimo de la información que te arroja la NASA Bueno, porque también se le ha pillado algunos detalles a la NASA Pero no vayan a la NASA Vayan a todo lo que es la Agencia Espacial Europea La ESA Vayan a la Agencia Espacial China Vayan también a los satélites de la Agencia Espacial, bueno, de Japón En realidad todas las agencias espaciales son lo mismo Presentan los mismos gráficos hechos por ordenador Los mismos fallos en las grabaciones, etcétera Vamos a ver ahora la entrevista que le hicieron al arquitecto Guillermo Wood En una televisión chilena Yo crecí con el globo Lo amé el globo ¿Te fijas? Tengo imágenes, tengo libros de astronautica, libros de astronomía Mucho porque era un tema que a mí me fascinó desde muy niño Entonces cuando alguien dice la Tierra es plana Yo dije, bueno, ¿quién puede pensar que la Tierra es plana? Me sumergí 24, 48, 72 horas a ver todo lo que ha habido de la Tierra plana Y los que refutaban la Tierra plana Hay varias cosas que se hacen interesantes Primero, el legítimo derecho a la duda ¿Alguien puede cuestionar que no tenemos derecho a dudar? Que la palabra de la ciencia es sacrosanta Que el debate está cerrado, no tenemos nada que hablar Yo pienso que no, que es tan legítimo decir Bueno, analicémoslo Yo creo que una de las cosas fundamentales es la duda Bueno, ¿será cierto que todo lo que nos han enseñado de ciencia es efectivo? ¿O podría no serlo? Bueno, en realidad, ¿sabemos que es esférica o creemos que es esférica? Cualquier persona, un ciudadano común, se pregunta ¿Sé que es esférica o creo que es esférica? No puede decir que sabe ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha salido al espacio exterior para observar este globo Lo que hemos visto son las imágenes del cine, de la televisión, de los libros Y lo que nos enseñaron en el colegio Por lo tanto, es un acto de fe y de creencia Es una creencia en lo que nos enseñaron y en lo que hemos visto Pero si después yo veo los fakes de la ISS Donde se ven las transparencias Cómo los astronautas te distraen Siempre están jugando con una pelotita Estos gallos no trabajan Yo miro las imágenes del interior de la ISS Y el dormitorio de mi hijo hay 15 años más ordenado Es un enredo de cables O sea, viene un micrometeorito Cualquier accidente Tú no sabes qué enchufas, qué desenchufas Por dónde entro, por dónde salgo Todo lleno de mallas Cosas pegadas, los muros Si es una burla La verdad es que me gustó bastante cómo habló en esta entrevista Y he visto que el año pasado intercambiamos algunos mensajes en Facebook Así que desde aquí le mando un gran saludo La siguiente noticia viene de la Comisión Judicial de los Estados Unidos Donde se interrogaron a los representantes de YouTube, Twitter y Facebook En relación a su plan para acabar con las teorías de la conspiración en Internet Lo que van a hacer básicamente es promover el control de los usuarios de los usuarios El contenido que defienda las teorías oficiales y ocultar el contenido que las cuestionen Además de eso ahora pondrán un link de la Wikipedia junto a cada vídeo que se considere conspirativo Para de esta manera según ellos combatir las teorías de la conspiración Sin duda algo bastante orwelliano que por suerte de momento solo está operativo en Estados Unidos Aunque no creo que tarde en llegar al resto del mundo Por último quería enseñaros esta mención a la tierra plana que se hace en el videojuego Far Cry 5 Y que me ha pasado un suscriptor ¿Zip? Soy Zip Te llamo por si ellos llegan hasta ti Casi todo el mundo cree que estás loco Pero no es verdad No eres un demente conspiranoico de los que hablan de Bigfoot Si dicen que la tierra es plana y que nunca aterrizamos en la luna No eres un tío solitario con una vida tan aburrida que tiene que crear una realidad llena de fantasía Lo tuyo no son las teorías de la conspiración Sino las conspiraciones demostradas No eres un demente conspiranoico de los que hablan de Bigfoot Si dicen que la tierra es plana y que nunca aterrizamos en la luna Sin duda increíble como intentan programar a la gente en el videojuego más vendido del año 2018 Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas Y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo video